Hola, soy Andrés Garzón. Y yo, Angélica Ricciada. Y yo, Yomar y la Ganchoso. Y estamos en una obra aquí en el Teatro del Ángel que se llama Con mi ex no hay paraíso. ¡No, no, no! ¡Capa, capa, 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 capa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡No, no, no, no! Estamos todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Así que están cordialmente invitados para que vengan aquí al... Teatro del Ángel. A disfrutar buena comedia. Y a reírse, a rabiar. Así que ya saben, con mi ex no hay paraíso. ¡Yomar y que no hay paraíso! No, no, no! ¡No, no!